Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí en Día Vasco, siempre vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno chicos, pues aquí os traigo Información sobre PES 2017, ¿vale? Ya estamos a nada, estamos a nada Chicos, de la Gamescom, estamos a 3-4 Días y sabremos Muchísimo más, yo creo que ya lo sabremos Prácticamente todo Sobre PES 2017 y FIFA 17, ¿vale? En este vídeo os voy a Hablar de algunas cosillas que se han ido comentando En la red acerca de PES 2017, que son bastante Bastante interesantes chicos, así que Vamos allá, en el día de ayer chicos Pude ver un tuit de Adam Batty En el cual pues contestaba a un Usuario sobre Lo de añadir kits nuevos Bueno, Adam Batty en este tuit comentó que Que bueno, se podrán añadir Kits nuevos a equipos Licenciados Así que para el problema que tuvimos en este caso En PES 16 En los cuales pues no añadían la tercera Equipación, por ejemplo del Barcelona O del Madrid Me refiero a que desde USB ¿Vale? Mediante option file, parche, lo que quieras Pues podrás meterle una equipación Tuya, por ejemplo la equipación real La tercera equipación real del Barça, por ejemplo ¿No? O la tercera equipación real del Real Madrid ¿Vale? La consecuencia de esto es que Claro, ocupas un slot, una ranura ¿No? Entonces, o sea, tendrás menos espacios Para meter logos Meter más uniformes de otros equipos que no estén licenciados Etcétera, entonces hay que pensar Muy bien a la hora de meter una tercera equipación Por ejemplo al Barça o al Madrid ¿Vale? Porque te resta En este caso ranuras, ¿no? O slots Y atención chicos, porque se ha filtrado una foto Que a mí me ha llamado bastante la atención Pero que yo creo, desde mi punto de vista Que es fake ¿Vale? Es fake Pero dejadme vosotros en los comentarios A ver vosotros que pensáis En la imagen chicos, se puede ver Tres competiciones En este caso tenemos Latam Championship Que sería la Copa Libertadores en este caso Con el nombre cambiado Luego tendríamos la Liga de Estados Unidos Chicos, la MLS Pero parece ser que no estaría licenciada ¿Vale? Es decir, sería la Liga, la MLS Pero con los equipos sin licenciar Estilo Premier ¿Vale? Y también se puede ver chicos La Liga de Costa Rica licenciada La Liga de Costa Rica chicos No sé que os parece a vosotros la Liga de Costa Rica ¿Os mola? ¿No os mola? Bueno, yo la verdad es que no la conozco demasiado Pero oye, todo lo que agreguen Este año para PES 2017 Bienvenido sea chicos Bueno, ya sabéis todos que La Juventus y el Manchester United No van a venir licenciados Básicamente porque son partner oficial De EA Sports ¿Vale? Tanto la Juventus Como el Manchester United Pues son dos pérdidas bastante importantes ¿No chicos? Estaréis viendo una imagen ¿Vale? Ahí tenemos al Piemonte Y al Manred Este año seguramente Tendrán estos nombres O a lo mejor están cambiados Pero bueno Que básicamente No tendremos Los nombres Ni las equipaciones Ni nada de eso ¿Vale? Este año en PES 2017 Son dos pérdidas realmente muy importantes Chicos Porque son dos de los equipos Más importantes del mundo Así que volvemos hacia atrás ¿No? En este caso ¿No? Me acuerdo cuando Me escogía el Piemonte O el Manred ¿Vale? En aquellos tiempos De los antiguos PES Pero bueno Es una gran pérdida De verdad Para Konami Y para PES Y bueno chicos Por último comentar Una cosita Que la verdad A mi me ha sorprendido Bastante Y es que en PES 17 Se podrían incluir Entrenadores reales In game ¿Vale? Esta puede ser Una de las novedades Que se anuncien En la Gamescom ¿Vale? Dentro de 3 días Y esto lo ha confirmado Chicos Mi amigo Mi querido Manolito ¿Vale? Y Manolito Pues ha dicho En palabras suyas ¿Vale? Lo siguiente Si Efectivamente Lo estamos pensando Y los managers Son ahora estrellas Tanto como los jugadores estrella Y los jugadores cracks Pueden seguir su mismo camino Admite el productor Manolito Osoda Los jugadores legendarios También pueden convertirse Ahora en míster Por lo que tienen una imagen Tan icónica Como la de los jugadores Por lo tanto Queremos incorporar eso En el nuevo juego Dependiendo de los entrenadores estrella Y de los jugadores Que se convierten En técnicos estrella Queremos centrarnos en ellos Para sin duda Mostrar todo esto En el juego ¿Tendrá esto algo que ver Chicos Con la nueva estrategia De licencias Con clubes Socios Que está siguiendo Conami? ¿Saldrán en un futuro Chicos Estos entrenadores Con sus caras En 3D Como la de Guardiola Por ejemplo Zidane Yo que sé Ancelotti ¿Vale? ¿Saldrán con caras en 3D? Pues esto es el futuro Chicos Seguramente pase Seguramente tengamos Entrenadores in game ¿Vale? Muy prontito No sé si para esta edición Ya os digo Que a lo mejor Esta es una de las novedades Que anunciarán En la Gamecom Con PES 2017 Pero no es seguro Chicos Así que Si no ocurre ahora Ocurrirá más adelante En la próxima edición Posiblemente Así que Esto es algo Que seguramente pasará La verdad es que sería Una auténtica pasada Chicos A mí realmente Me molaría mucho Ver a Guardiola O a Zidane Etcétera ¿Vale? En el PES ¿Vale? Así que Nada chicos Esto es un nuevo vídeo Dejadme en los comentarios A ver vosotros Que pensáis Sobre todo Lo que he comentado Y nada Si queréis estar al tanto De todas las noticias No dudes en suscribirte Al canal Porque tendréis Todas las noticias A partir de cuando Empiece la Gamecom ¿Vale? Pues en mi canal Subiré bastantes vídeos Pues comentando Todo lo que vaya saliendo ¿Vale? Tanto de PES 17 Como de FIFA 17 Así que nada Yo me despido Apoya el vídeo con un like Un saludito Y hasta la próxima Chao amigos Chau Chau Chau